Hola, como todos los comienzos, inicios de clase, estamos en la misma situación. Y bueno, la verdad que no sé si diálogo, hubo dos mesas paritarias salarial. En la primera lo que se ofreció fue un 15%. Ese 15% va en tres cuotas, o sea, son tres cuotas de 625 pesos el aumento, 625 en enero, 625 en mayo, y el aumento del año terminaría en septiembre, o sea, cobrar en octubre 625 pesos. Esos 1.875 sería el aumento de todo el año. Lo que se pedía desde los gremios era la cláusula gatillo, que el año pasado en paritaria se acordó que Dirección General de Escuela fue quien propuso la cláusula gatillo. Y bueno, pretendíamos entonces, lo que los gremios pedíamos era en vez de un 15, un 20%, que esté de acuerdo con el INDEC y con la inflación. Y después, bueno, la cláusula gatillo, que al haber inflación también aumentaban el sueldo de los docentes, porque si no siempre quedamos relegados. Bueno, y el gobierno ofreció C15 y ofreció 4.500 pesos para los docentes que habían tenido asistencia perfecta en el año 2017, o sea, el ciclo lectivo anterior. Cuando hablo de asistencia, hablo de todas sus secuencias, es decir, en ningún cargo puede haber faltado. Si yo tengo dos cargos o tengo varios módulos y me asistí en alguno, ya el presentismo lo pierdo. Bueno, esa propuesta se rechazó y el 22, la semana pasada, en la nueva mesa técnica salarial, se volvió a ofrecer lo mismo, el 15 en tres cuotas igual, y bueno, y la diferencia es que se sumó dinero al presentismo. Ofrecen 6.000 pesos para el que no falte nunca, o sea, el que no tenga inasistencia, 4.500 para el que tenga 4 inasistencias al año, y 3.000 el que puede tener entre 5 y 8 inasistencias. Esto tampoco se va a cobrar en forma mensual, sino que es en forma trimestral y proporcionalmente de acuerdo a la inasistencia que haya tenido. Por supuesto que esto se volvió a rechazar, y bueno, y estamos a la espera, la verdad que la espera de una nueva convocatoria y de poder iniciar, y bueno, no es tanta la diferencia, la verdad que otras veces hemos estado más lejos del número que se pedía. Ellos ofrecen un 15, nosotros pedimos un 20, no es tanta la diferencia que se podría negociar. ¡Suscríbete al canal!